Yo soy, yo soy, yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán, que afeito y corco mi gota es a montón Si le corto la nariz, eso no me importa a mí Porque dicen que yo soy muy loco así Yo soy, verán, yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco soy Yo soy el barbero loco, el barbero crack Y aún soy, te digo que yo soy Yo soy el barbero loco, yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, yo soy el barbero loco, sí señor